¡Ea, ea! Miren amigos, aquí como siempre, alegre, aquí escuchando música, pues para no aburrirme, porque ya saben que cuando uno trabaja de casa, pues la verdad no tiene comunicación con nadie, ¿verdad? Es casi, y más si eres mamá de casa, este, que tienes que limpiar, que cocinar, y luego estar trabajando de casa, pues la verdad se la pasa a uno súper ocupado y si tienes amigas ni cómo hablar con ellas, ¿verdad? Pero bueno, para los que son nuevos y no saben, mi nombre es Isabel y yo vendo en Ebay, Poshmark y Mercari. A mí me encanta, pero me encanta, que esa es mi parte favorita de mi trabajo. A mí me encanta ir a la segunda para comprar mi inventario. So, voy a la segunda del, bueno, yo le llamo la segunda del montón, pero viene siendo el Goodwill Outlet y también me gusta ir, antes decía, odio ir ahí, pero la verdad ya me está gustando. Me gusta ir a la tienda, a Goodwill regular, la verdad se me hace súper cara, pero sí encuentro buenas cosas, ¿verdad? Ni pa' qué quejarme. Igual en la segunda del montón también encuentro cosas buenas, pero si ustedes han ido a la segunda del montón, saben que es hit or mess, o sea, en veces vas a encontrar cosas buenas y en veces vas a encontrar pura basura y es lo que me pasa en veces que encuentro pura basura. Pero miren, esta gorrita que está súper bonita, que viene de Disney World, la agarré en la segunda del montón y ya les había contado que mi mamá y mi hermana cuando fueron, mi hermana me compró una que le costó 30 dólares, que estaba súper simple, que nomás tenía una de, so, estas son súper caras y esta la voy a poner, bueno, no sé si la quiera poner en venta porque la verdad me encanta, pero si es que la pongo, les voy a dar un tip, la voy a poner en Poshmark porque en Poshmark se me venden, las pocas gorras que he vendido se me han vendido allí en Poshmark, en Ebay no, en Poshmark sí. Pero este, hay que empezar con el haul que es para los que ustedes están aquí, pero saben que antes de empezar les quiero decir que cualquier pregunta que tengan, no tengan vergüenza en dejármela en los comentarios, por eso estoy yo aquí para ayudarlos. O sea, yo hago mis videos, oh, vendí algo, yo hago mis videos para ustedes, este, oh, vendí los pantalones de J. Jill a 19 dólares con 89 centavos ya con el envío, este, pero se van a ir first class porque están livianitos. Yo hago mis videos para ustedes, yo estoy aquí por ustedes y para ustedes. So, cualquier pregunta que ustedes tengan, déjenme saber en los comentarios y este, mientras ustedes sigan viendo mis videos y me estén apoyando, igual yo haré lo mismo con ustedes, ok? So, hay que empezar. Me gasté 31 dólares con 61 centavos. Agarré, la primera fueron 17, porque llevo dos bolsas. So, una bolsa tenía 17 libras, 17 y media, y la otra tenía 12 y media libras de ropa, ok? So, y aparte una cazuela que agarré, que me cobró 1.43 por la cazuelita, que se las voy a enseñar también. So, el total ya con mis taxes y todo, pagué los 33 dólares con 61 centavos. Y miren, aquí tomándome mi La Croix, como siempre. Y hay que empezar. Lo primero que me encontré fue esta bufanda súper bonita, peludita, de la marca Loft. Y miren, no es ni del Outlet, es de Loft, de la tienda regular. Ahí está. Y está súper bonita, en perfectas condiciones. Pienso que esta, cuando empiezo a hacer el frío, se me va a ir rápido, ya sea en eBay o en Poshmark. Miren, está súper bonita. Y cuando se encuentren una bufanda que es así, como un círculo así, estas se llaman Infinity Scarves, ok? Y se usan así, miren, se doblan. Bueno, te la pones en la cabeza, se dobla, y se usa así. Miren, o sea, se ve súper, súper bonita. A mí, la verdad, me encanta. Bueno, se me hace que me voy a quedar con ella, pero no sé. No sé todavía qué voy a hacer con ella, ¿verdad? Lo siguiente que me encontré fueron estos pantalones de esta marca. Esta es una marca nueva para mí. Esta marca la chequeé cuando estaba ahí en la segunda. Le quité un rato el celular a mi niño. Gracias a Dios no lloró, porque ya les he dicho que él se la pasa ahí en el celular mientras yo estoy ahí buscando cosas. Este, parece que los, esta marca viene de Canadá. Y pues la verdad se me hizo muy interesante como algo de buena calidad y por eso es que los agarré y los chequeé. Y estos usados se están vendiendo en $25 en Poshmark, ok? So, ahí está. So, esa es una marca nueva para mí. Y lo siguiente que agarré, esto no es nada especial, este lo agarré para mí. Ok, so, ya les he dicho que yo soy talla Large XL, depende. Ya ven que unas tallas vienen recortadas, unas vienen muy grandes. Eso todo depende de la ropa, ¿verdad? Y pues ya ven que ya viene el verano y yo he querido usar los Rumpers, los que son así, chorcitos. Ahí tengo una manchita aquí, que es, me cayó un poquito agua, ok, no sé. Este, los chorcitos estos, pero lo que pasa es que estoy súper alta y se me miran como pañal, como que se me suben así para arriba. So, yo ocupo de una talla más grande. So, me encontré estos de la Walmart, de la marca Terra Sky, que por cierto a mí me encanta todo lo que pone Terra Sky. La verdad, Walmart, thumbs up, porque están poniendo cosas súper, súper bonitas. La verdad, déjenme que todo esto, porque está caliente aquí. La verdad, este, yo les he dicho que a mí me encanta ir a Target para comprar la ropa de niños. Y, este, recientemente cuando he pasado por ahí por la ropa de Walmart, oh my gosh, tienen ropa súper hermosa para niños. La verdad, muy bien Walmart, muy buen trabajo que están haciendo. Este, so, por eso me compré este Rumpers, para que no se me mire así como pañal. Miren, para que me quede bien como me tiene que quedar. Y, pues, lo tuve que comprar 2X. A ver si no me queda demasiado flojo. Espero que no. Espero que me quede bien, porque sí tengo ganas de ponerme un Rumpers. Pero, la verdad, no tengo suerte para encontrar uno que me quede bien. Porque, les digo que se me... Se me subí así mucho pa' arriba. Se ve muy feo, la verdad. Mira, miren, lo siguiente fue esta cartera. Que, la verdad, a mí me gustó mucho. Se me hizo muy, muy bonita. Tiene como un estilo Native American. Ahí está, miren. Y, la marca es Katori. A ver, hay que buscarla ahorita rapidito. Porque no me quiero quedar con la duda de... A ver, déjame... Déjenme apago esta música, pa' que no se oiga a ver. Katori. Bags. Vamos a ver, nomás, más o menos, en cuánto se venden, ¿ok? Oh, como que hacen carteras así de este estilo, así de abordado, muy bonitas. I get a shopping. Ok. No se venden en mucho. Chin. Esta, a lo mejor, ni la voy a poder revender. Miren, tienen carteras súper bonitas, muchachas, pa' las que les guste esta clase. Si mi teléfono está sucio, es que mi niño pasa ahí con sus manitas sucias agarrándolo. Este, miren. Nuevas cuestan $30. Quiere decir que yo la mía la pudiera vender en unos $10 o $15, ¿ok? So, ahí está. Estaba muy emocionada por ella, pero ya era... Too bad. It's okay. La siguiente que me encontré fue esta bolsita de la marca Bagalini, que ya les había contado que estas bolsas están perfectas para cuando vas a viajar. Yo tengo un azul que está grande, un poquito más grande que esta y tiene varias pockets, varias bolsitas en frente. Y la verdad, cuando viajamos para México, quien vaya a viajar, yo les recomiendo bolsas de la marca Bagalini, porque tienen muchas bolsas y se te hace fácil encontrar todo. Tienes bolsitas para poner cada cosa, los documentos, tu pasaporte, y luego aparte llevábamos un sobrino de mi esposo. Y ya ven que aparte son más papeles. Y este, la verdad, lo único malo de esta es que no tiene el strap, no tiene el colguije con lo que te la cuelgas. Pero está súper bonita. Y yo las que me he encontrado de Bagalini son sólidas, pero miren, este tiene el animal print, ¿sí ven? Pero está súper bonita, miren. O sea, a mí me encantó, la verdad. Y esta la voy a poner en eBay. La voy a poner en eBay, como no tiene el colguije, yo creo que la voy a poner en unos $19.99 ya con el envío. Eso pienso, todavía no sé, a lo mejor la doy un poquito más, todavía no sé. Ok, lo siguiente que me encontré fue esta camisa de Cabela's para hombres. Y miren, esta clase como para trabajar, pero la razón que la agarré fue, ¿por qué? ¿Dónde está? No lo tiene. Esta no lo tiene, pero ahorita les voy a enseñar en la otra. Porque estas dos vinieron de la misma persona, ok. So, ahí está, está. Y luego Cabela's a mí se me vende muy, muy bien. Y luego lo que me gusta de hombres es que ellos casi no regresan la ropa. Las mujeres sí regresamos la ropa. Bueno, yo no, yo no me... Con decirles que tengo ahí una caja de cremas que me llegaron para la cara. Y son $45 que tengo allí y digo, voy a regresar eso. Y yo creo que ya ni me lo van a aceptar porque ya tiene cuatro meses ahí en la caja esperando que la mande para atrás. Este... Si te toca una cliente decidiosa igual que yo, entonces no te va a regresar las cosas. Pero por la mayoría de las mujeres sí regresan las cosas. Miren, esta es de Duluth Trading Company. Duluth Trading. He vendido dos pantalones de Duluth Trading con... Con eBay. Y esta marca te la recomiendo si estás pagando por libra. No creo que necesariamente yo pagaría $5 por esta camisa, ok. So, aquí está. Y les voy a dar un tip. Miren, esta persona cuidaba estas camisas súper bien. Cuando miren una etiqueta así, ya sea aquí o aquí, quiere decir que esas las llevaron a limpiar profesionalmente, ok. Fueron a Dry Cleaners a limpiarlas. Entonces son personas que cuidan mucho su ropa. Y este... Y mi experiencia ha sido que cuando me encuentro la etiqueta esa, ha sido marcas buenas, ok. Pero no siempre porque también me ha tocado, aunque no lo crean en camisas de la Walmart, que tienen ahí el Dry Cleaning Sticker. Que digo, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué hacen eso? Ok, miren. Lo siguiente que me encontré fue esta bufanda que está súper bonita, súper suavecita. Miren los colores pasteles. Súper, súper bonita. Estas borbitas de aquí se les llama French. Miren. French. French. Miren, está muy bonita. Me encantan los colores. La verdad no sé por qué agarré la bufanda. Si tengo un puño, que el otro día dije que las iba a sacar de mi... Tengo todo un cajón lleno. Dije que las iba a sacar para ponerlas todas juntas y venderlas, porque no las uso desde que dejé de trabajar en la oficina. Ya no uso bufanda. Antes usaba una bufanda cada día. Por eso tenía muchas bufandas. Pero como ya no trabajo en la oficina, pues no. Ahora trabajo en casa y me la paso así toda a fodonga, ¿verdad? Ahí está este. Lo siguiente. Ya regresé a mis amigos. Como les digo, yo vivo afuera en el rancho y cuando oigo un ruidito ahí ando nomás chequeando a ver qué es. Lo siguiente es esta camisa de la marca Chicos. Y esta la agarré pues porque se me hizo muy bonita. Y el material se me hizo muy... Bueno, la verdad yo no tengo suerte vendiendo Chicos. Pero yo no sé por qué sigo agarrando las piezas que me gustan. Pero miren. Igual, si no se vende, pues yo me quedo con ella. Porque ya ven que cuando se viene el frillicito, todos ocupamos una turtleneck así negra que te puedas poner con cualquier cosa, ¿verdad? Lo siguiente. Estoy contenta por esto. Oh, les voy a enseñar mi cosa favorita, pero se las voy a dejar hasta el último. Estoy súper contenta. Miren. Lo siguiente fue este vestido de Urban Outfitters de RYU. A ver, espérenme. ¿Es de Urban Outfitters o de otra tienda? Se me hace que es de Urban Outfitters. Porque ya tengo un vestido de RYU que estoy vendiendo en Poshmark. Y se me hace que sí es de Urban Outfitters. A ver, RYU Clothing. A ver, vamos a ver. Sí, es de Urban Outfitters. Ok. Pero miren, está súper, súper hermoso. Y estos vestidos usados se van vendiendo como en unos $30, $35. Este por el bordado que tiene y todo, yo creo que lo voy a dar unos $35, ¿ok? Está muy, muy bueno. Se le quitará eso. Apenas estoy notando las manchitas. Pero yo creo que sí se le quitan a lavar, ¿no? Miren, ahí está. Y ahorita que estoy en el tema de eso de lavar, déjenme les, les digo que mi amiga me preguntó que si yo lavo la ropa que vendo en eBay. So, ya le contesté, pero aquí voy a contestar para las personas que tengan esa misma duda, ¿ok? La ropa que viene del montón, si yo miro que viene muy sucia, así como ese vestido, o por decir como que, ya ven que en veces va uno y está la ropa como muy llena de polvo y eso, obvio, sí, esa sí la tengo que lavar. Porque yo no quiero mandar eso a mi cliente. O si tiene un mal olor, sí la lavo. Ahora, la ropa que encuentro en la segunda de la tienda regular, Muy, yo creo que hasta ahorita nunca he agarrado una pieza sucia. Un pelito de la bufanda. Una pieza sucia o una pieza, este, que tenga mal olor. So, esas no las lavo, pero la del, la de la segunda del montón, casi por la mayoría, sí. ¿Ok? No más que tengan mucho cuidado porque me encontré un vestido, no sé si, si mucha gente no miró ese video, fue un video como de uno, de como de un minuto, que tenía que ser parte de otro video, pero no supe cómo juntarlos. Bueno, la cosa es que en ese video está un vestido rosita que está súper bonito, que está como tejido. Bueno, pues ese vestido se me vendió en $35 dólares a los dos días de ponerlo en eBay. Ok, pienso que di el precio muy bajo, pero no importa porque el color estaba como medio, como cuando lavas algo clarito con algo oscuro. Ya ven cómo sale la cosa clarita, sale como medio, el color ya no está bien. So, este, se me vendió y han de creer que cuando lo estaba arreglando para mandárselo a la muchacha, noté que tenía un hoyo que se le estaba deshaciendo el crochet. So, tuve que cancelar la orden. Por eso les digo, tengan cuidado si van a lavar las cosas. Y ese vestido en verdad no estaba sucio, no ocupaba que lo lavara, pero lo lavé y se me rompió. Y pues perdí la venta, ya que son cosas de la vida que pasan. Lo siguiente que me encontré fue esta camisita de adidas. Por lo regular, yo no agarro adidas, solamente que sea algo interesante y diferente, ok. So, esta, miren lo bonito que está. Es una camisa plus size, es de la talla 2XL. Y miren, está muy, muy bonita, así ven el detalle. Miren, aquí, y luego la manga la puedes doblar así para arriba para, o la puedes usar así o la puedes dejar así doblada para arriba. O sea, está súper, súper bonita y cosas así, sí agarro. Agarré esta de Life is good. Y dice, I want to ride, I want to ride my bicycle. Quiero usar mi bicicleta. Miren. Pues ahí está, y luego tiene la hat face allí. Y déjenme les vuelvo a enseñar la etiqueta de Life is good. Ahí está. Esta, yo creo que en unos $16.99 con el free shipping. Ay, esta me encantó. Esta es de la marca Torred y viene siendo cero, o sea, viene siendo una large. Y está súper, súper bonita. Es un color verde olivo. Está perfecta para este tiempo. Esta la agarré para mí. Pienso que voy a parecer highlighter, pero está muy bonito el color. A mí la verdad me gustó. Miren, ahí está. Y pues la marca no es nada especial. Es SR by Sweet Rain. Ok, lo siguiente es este saquito de Laundry by Shelly Seagal. Si vieron el último haul, miraron que me agarré el traje de baño que se está vendiendo en $130. So, mire la etiqueta, me acordé y lo agarré. No sé cuánto se venda la ropa. Esta puede ser una de esas marcas que a lo mejor la ropa de nadar se venda mejor que la ropa regular, ¿verdad? No sé, tengo que chequear. Pero, pues la etiqueta se mira muy bien, muy fina. Y pues aparte ya sé que esta es marca cara, pero como les digo, no sé en cuánto se pueda revender, ¿ok? So, es un saquito negro. Y luego aparte que la talla es una talla chica. Ahí está. Esta, la verdad, me encantó. Es una Wrangler Silver Lake. Y esta es... Ahí está. Parece la etiqueta como si fuera vintage, ¿verdad? Miren, Wrangler Silver Lake. Pero miren lo bonita que está. O sea, miren el bordado que tiene. Así. Y luego tiene aquí como los scallops. O sea, está muy, muy, muy bonita. Y luego tiene el detalle este. Esta está perfecta ahorita para el tiempo del rodeo. Me encanta el detalle del botón. Y todo esto que les estoy diciendo lo voy a poner en eBay. Y voy a asegurarme de tomar buenas fotos de esas partecitas. De esos detallitos que tienen. ¿Ok? Lo siguiente fue esta faldita de Urban Outfitters. Estaba abrochando el botoncito. De la marca DBG. Ahí está. La talla es mediana. Y para Urban Outfitters. En eBay no se me ha vendido nada de Urban Outfitters. Tengo más suerte con Urban Outfitters en Poshmark. Pero igual lo voy a poner en las dos plataformas. Y vamos a ver en dónde se va a vender, ¿verdad? Miren. Ahí está. Esta faldita negra. Y miren, tiene los botoncitos ahí enfrente. Está muy, muy bonita, la verdad. Es de mezclilla. Y esos se les llaman Wrap Skirts. ¿Por qué? It wraps around. Porque viene así alrededor. So es Wrap Skirt. W-R-A-P Skirt. Lo siguiente que me encontré fue este Body Suit de la marca Boohoo. Y para los que no saben, Boohoo es un boutique. Boutique que solamente puedes comprar en línea. Ahí está. Boohoo. Y este está nuevo con etiquetas. La verdad, Boohoo no es una marca cara. No les estoy diciendo que si lo encuentran, agárrenlo o no. Este yo lo agarré porque yo tenía un vestido de Boohoo. Lo que la verdad estaba súper bonito. Era así como estilo mexicano. Lo usé para lo que lo tenía que usar y lo vendí en lo mismo que yo lo compré. Este. So, mire este que es un Body Suit. Que es un traje así. El pantalón. El como. Así conectado como en uno. Y estos se llaman Body Suits. Y luego este. A lo mejor me quedo con él. Todavía no sé. Pero si lo revendo. Si me dan unos 16, 17, 99 por él. Ok. Lo único que no me gusta es la parte de abajo. ¿Sí ven? Y luego esto si llegara hasta abajo que tiene. Pero te llega como donde está el chamorro. Como abajo de la rodilla. Pero no llega hasta el tobillo. Este. Pero ahí está. ¡Oh, no! Ya sé por qué lo donaron. ¡Shoot! Lo voy a tener que tirar a la basura. Porque el zipper no le sirve. Chequen bien las cosas. Según yo lo revisé y no lo revisé bien. Aprendan de mis errores. La verdad no me duele. No me duele. No me duele que esté así. Porque yo pago por libra por él. I mean, está bien. No hay problema. La siguiente es. Si hubiera pagado unos 5 dólares por él. Pues estuviera súper enojada, ¿verdad? Pero está bien. Ahí está este de Unity World Wear. Y tengo una camisa de estas ahorita en eBay que tiene dos o tres watchers. No me acuerdo. Pero no la han comprado. Y la tengo súper barata. Esta la tengo en $9.99 con el free shipping. Vamos a ver si la compran pronto. Pero bueno, aquí está esta. Miren, esta está súper bonita. Esta nada que ver con la otra, ¿eh? Miren. Súper, súper, súper bonita. Tiene ese material como de thermal. Y ya les he dicho que a mí me encanta agarrar las thermals. Porque se me venden muy, muy bien. Y luego esta parte tiene el embroidery. Le hicieron estilo tunic, túnica. Y luego es XL. Oh, my gosh. Esta yo creo que la voy a dar unos $19.99 con el envío. ¿Ok? Porque tiene todo lo que me gusta. Estaba viendo a ver si lo voy a dar. Todo lo bueno. Los siguientes. Este pantalón para mí de la marca Lauren Conrad. A mí me encanta agarrar ropa de Lauren Conrad. Los pantalones no sé si se vendan bien. Este lo agarré para mí porque es de mi talla. Pero las blusitas están súper hermosas. Sé que Lauren Conrad no es marca muy acá. Porque la venden en la Kohl's. Pero la verdad tiene piezas súper bonitas. Y si las puedes encontrar baratas. Y si están bonitas, pues agárralas. Déjenme sentenme la olla de una vez. Miren, está súper sucia. Pero le voy a dar una lavada. Estas ollas. Eso quemado que no está descarapelada. Eso es quemado de ahí. Y miren. Y estas les doy una buena limpiada. Y ya luego quedan bien. Ok. Ahora. Lo que. Miren. No les. Les hubiera enseñado la otra bolsa. Que estaba como esta. Súper repleta de ropa. Miren. Esta también como va. La otra estaba igual. Que la venden para allá. Está igual de grande. Y así estaba repleta de ropa. Por 30 dólares. La verdad. Por 33 dólares. La verdad. Está muy muy bien. Miren. Este vestido está súper hermoso. Es de Marisa's. Es XL. Y tiene así como embroidery. Miren. Muy boho. La verdad. Muy muy bonito. Ahí está. Y pues de atrás muy simple. Pero pues la verdad. Enfrente está hermoso. Este lo voy a dar en $19.99. Con el Free Shipping. Ok. Esta es una camisa de la Lula Row. Mediana. Y este es un material. Un poco diferente a las otras que ha agarrado. Este es como. De ese material que estira. Fresquecito. Del que tanto les platico. Parece que es como de ese material. Y. Esta estoy sorprendida. Que es Lula Row. Porque yo no me había encontrado una blusa de Lula Row. Pero miren. Ahí está. Esta es una blusita roja. Con azul. Miren. Y ahí está la etiqueta de la Lula Row. Y ya les he dicho que yo me encuentro bastante Lula Row aquí donde vivo. Y bastante Loft también. La siguiente es esta de Lucky Brand XL. Está súper hermosa. Es una Thermal. De esas que les he dicho que se venden muy muy bien. Ahorita que ya viene el verano. Ahorita que ya viene el verano. La verdad no sé si se me vayan a seguir vendiendo. Pero no importa. Porque sé que cuando empiece a hacer el frío. Se van a estar vendiendo otra vez. Miren. Está súper súper bonita. Y tiene ese Boho Look. Y ahí está la etiqueta otra vez. De Lucky Brand. Es ahí también. Yo pienso que en unos $19.99. Me encontré este de Cabby. De la etiqueta más viejita. Y ya saben. Ya les he dicho muchas muchas veces. Que con Cabby. Metes el Style Number. Y Cabby te va a dar luego luego. Cabby. Google. Te va a dar luego. Oh no tiene un botón. Google te va a dar luego luego. Las fotos. Y el nombre del estilo de pantalón. Ok. Miren. Este no tiene el botón. Pero está bien. Eso voy a poner en la descripción. Y la persona que lo quiera comprar. Pues ya saben que va a llegar así sin el botón. Y ellos lo van a tener que arreglar. ¿Verdad? La siguiente que me encontré. Fue esta camisa de Lou & Gray. Talla mediana. Lou & Gray es parte de Loft. Miren ahí está. Esta camisita manga larga. El material súper suavecito. Está simple. Pero se me hace muy muy bonita. Y cuando miren el cuello. Así que cae. Así. Se llama Cowl Neck. Cuando les cuelga así. Queda como flojito. Cowl Neck. Que es C-O-W-L. Y luego Neck. Y les dije en el otro haul. Que si ocupan ayuda para saber este. Es más. Les voy a hacer el video. De cómo encontrar los estilos de los vestidos. De faldas. De. De qué más. De mangas. De cuellos. De vestidos. Pues de todo. ¿Verdad? Les voy a decir cómo yo le hago. Carteras. Zapatos. Les voy a decir cómo yo le hago. Porque. Mucha persona dice. Sabes mucho. La verdad. Sí. Pero vas aprendiendo con el tiempo. A lo mejor ustedes ahorita no sepan mucho. O a lo mejor saben más que yo. No sé. Pero a lo mejor. Para los que no saben mucho. No piensen que. Ay. Yo no puedo. Porque. Fulanita sabe más que yo. No. Con el tiempo van a ir aprendiendo. Pero ustedes tienen que ir. Buscando. Y ver. Qué. Es la mejor. Forma. Para que ustedes. Aprendan. Ya sea viendo un video. Ya sea ustedes mirando solos. ¿Verdad? Pero con el tiempo. Con el tiempo. La van a agarrar. De las. Los estilos de la ropa. Los cuellos. Y todo eso. Los. De vestido y todo. Así que no se sientan frustrados. Y. Yo les voy a decir. Dónde pueden ir. Para. O sea. La forma que a mí se me hace más fácil. Para saber los estilos. ¿Verdad? So. Les voy a hacer el video. Y déjenme saber. Si están interesados en eso. Abajo en los comentarios. La siguiente. Es esta chamarra. Que se me hizo muy bonita. La toqué y dije. Lululemon. ¿Será? ¿Será que es Lululemon? Pero no es Lululemon. Es Betsy Johnson. Ay déjenme la pruebo. Porque la verdad. A mí me gustó. Y. Oh. Me quedé apretada de los brazos. Dije. A lo mejor me quedo con ella. Ay. Es de esas chamarras. Que. Por eso les digo. Ustedes fíjense en el todo. Porque estaban dos de estas juntitas. Estaba esta. Que es de la marca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde le miré? Oh. Ok. No sé por qué estaba buscando allá abajo. Oh. Ya sé por qué. Porque yo cuando la miré. Yo nomás miré. Give. Love. Get love. Dije. Ah. Canijo. Pues. ¿Qué marca será esa? Y me quedé buscando. Y dije. Bueno. ¿Esa marca qué es? Y ya. Este. Me le fijé la etiquetilla de abajo. Y ya miré. Betsy Johnson. Y dije. Oh my gosh. Es Betsy Johnson. Y ya la agarré. Y hasta ahorita estoy viendo. Que aquí abajito. También tiene. Betsy. By Betsy Johnson. Es talla mediana. Y es de ese material. Pienso que esta se la. No sé si la voy a vender. Pienso que si quiero venderla. Se me va a vender. Muy muy bien. Porque este. Porque este material. Lo buscan mucho las muchachas. El scoop of material. Y este. La verdad. Betsy Johnson. La ropa de. Yo sé que las carteras. No son muy caras. Pero lo que son los zapatos. La ropa. Ya sean los vestidos. Oh. Más que nada. Los vestidos. Este. La verdad. Se venden muy bien. Y cuestan carísimos. Y los compras nuevos. Y. Pues se te pueden revender muy bien. Yo creo que estas chamarras. Bueno. Primero tengo que ver. Cuánto se vende. Esta. División. Betsy Johnson. ¿Verdad? Permítame. Ya regresé amigas. Este. So ya. Este tengo que ver primero. Más o menos. En cuánto se vende. Pero. Yo pienso que de 25 para arriba. Por seguro. Si me dan. La verdad. Está súper hermoso. Y luego. Es de ese largo. So. Muy. 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 Muy buena compra. Pienso yo. Lo siguiente. Es este vestido. De Massimo. Que es de la Target. Y estas cositas. Lo que hago. Cuando. Uf. Cuando tienen el sticker de la. De Clearance. De la Target. Es que se las quito. Así como con cuidado. Para no arrancarle nada más. Lo voy a hacer luego. Ya con calma. Se los quito. El sticker de Clearance. Y miren. Me gusta. Es muy buena talla. Es XL. Y es un vestidito. Así. Y tiene su cintito. Y luego. Está simple. Pero la verdad. Está muy bonito. El cinto. Tiene el detalle. Este. La verdad. Está hermoso. Lo siguiente. Que me encontré. Es esta camisa. De Massimo. Talla Large. Esta la compré. Para mí. Porque este color. Me encanta. Como se ve. Con mi piel. Y miren. Es nomás así. Una blusita. Muy bonita. Lo siguiente. Es. Esta chamarrita. De Duluth Trading Company. Es talla mediana. Y es de ese material. Como las chamarras. De trabajar. De Carhartt. Pero. O sea. Tiene el detalle. Muy bonito. Que tiene la gorrita. Está muy. Y miren. Y miren. Está muy. Muy. Bien. A mí me encantó. Lo siguiente. Que me encontré. Esta. No creo que la vaya a vender. Esta la agarré. Para mi niño. Es talla Large. Es de la marca Columbian. Está. Columbia. Está en perfectas condiciones. Y esta la agarré. Más que nada. Porque. El año pasado. En diciembre. Fuimos a Oregon. Y ya aprovechamos. Que estábamos allí. Y fuimos a la tienda. De Columbia. Y este. Para los que no saben. Nike es. Originario de. De Oregon. Y se me hace. Que Columbia también. No estoy 100% segura. Tengo que chequear. Pero bueno. Este. Le compramos. Una chamarra. Parecida a esta. Pero en gris. Y. Pues si. Nos salió media carilla. Y esta la mire. En Large. O sea. Que le va a quedar perfecta. Para el invierno. Y decidí agarrarla. Porque está. En perfectas condiciones. O sea. No tiene ningún detalle. Mal. Todo está. Perfecto. Y dije. Pues. ¿Por qué no? Miren. De gastar unos 70. 80. ¿Por qué no? Mejor gastar unos. Que unos 2. 3 dólares. ¿Verdad? Ok. Amigas y amigos. Ahora sí. Esta fue mi cosa favorita. Que me encontré. Este. No sé si han visto. Mis otros videos. Donde les he dicho. Que. Cuando termino. Siempre me doy. Una última vuelta. Nomás allí. Para ver. Y cuando doy. Mis últimas vueltas. Es cuando me he encontrado. Las mejores cosas. Ok. Porque lo que pasa. Es que la gente. En veces. Nomás está. Agarre y agarre. Y al último. Revisa la. La ropa. Y pues. Ahí la deja. So. Eso pasó. Con esta chamarra. Porque yo ya había pasado. Por allí. Y no estaba allí. Esta chamarra. Ok. So. La encontré. En mi segunda vuelta. Es de la marca. Michael Kors. Quiero ver. A ver. Si tengo un gancho aquí. A ver. Permítanme. Se me hace que tengo un gancho aquí. Para colgarla en el gancho. Y enseñarles bien. Cómo se mira. Ok. A ver. Permítanme tantito. Pienso que por aquí. Tengo uno. Ah si. Miren. Ahorita se los traigo. A ver. Nomás que aquí. Estoy aventando todo el suelo. Y es como un laberinto. Para poder pasar. Ok. Es esta chamarra. Que está súper bonita. Miren. Tiene su gorrita. Tiene su cintito. Fíjense nomás. Los detalles que tienen. Si ven. Fíjense nomás. Los detalles que tiene. Tiene Michael Kors. En los botoncitos. Está muy muy bonita. A mí la verdad. Me encantó. Me encantó. Todo esto. De los botones. Lo único. Que si les voy a decir. Que no me gustó. Fue que. Esto que tiene aquí. Se ve. Muy chafa. Como. Yo pienso. Que mejor. No le hubieran puesto. Esto aquí. Porque la verdad. Si se ve. Muy chafa. Pero. Aparte de eso. Pienso que está. Muy muy bonita. Y. Pues. Estoy súper contenta. Que me la encontré. Que más quisiera yo. Que fuera una Large. O una XL. Para que me quedara a mí. Quedarme yo con ella. ¿Verdad? Pero no. Está ya small. Y este. Esta fue mi cosa favorita. Recuerden. Que yo estoy pagando. Por libras. O esta. Básicamente. Esta. Como que en dice. Me la regalaron. So ya. Déjenme saber. En los comentarios. Qué fue su cosa favorita. Que me encontré. También. Ya les he dicho. Suscríbanse a mi canal. Es gratis. No les cuesta nada. Y. Denle un like al video. Y. Pues. Que pasen bonito día. Les deseo. Mucha. Pero. Mucha. Mucha suerte. En sus negocios. Hasta luego.